Noticieros Teleurban El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, envió un mensaje a través de sus redes sociales para condenar los actos de corrupción que ha vivido México en los últimos años. Todos los gobernantes y políticos debemos hacer la declaración total de nuestros bienes con absoluta honestidad. Argumentó que ahora más que nunca es necesario trabajar en un sistema nacional anticorrupción con iniciativas ciudadanas como el 3 de 3. Graco Ramírez hizo énfasis en que la transparencia es fundamental para nuestra democracia, y así lo ha demostrado en su gobierno, no solo presentando su 3 de 3, sino también dando instrucción a todo su gabinete de presentarlo. Además, Morelos ha obtenido varias veces el primer lugar en transparencia presupuestaria durante su administración. Con el primer lugar en transparencia del ejercicio presupuestal por la Secretaría de Hacienda Federal. Es decir, aquí hemos implementado los procesos requeridos para asegurar que los recursos públicos se manejen de manera responsable sin opacidad y también somos un gobierno abierto, porque todos pueden consultar en el Internet las obras públicas y los procesos de licitación que se llevan a cabo. Espectáculos Amigos de Teleurban participen para ganarse en nuestro disco autografía. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban ¡Gracias!